adrián 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 roja Adrien Quién es? Adrien que tal? que tal? bien esta es tu hermana adria pero es que esta dormida y sin memoria esta bien? no esta bien Adria pero es que no se acuerde absolutamente nada se puede dar de mi? no Adrien no se acuerda de nadie y lo peor de todo es que está dormida adriá es nuestra única solución y esto es malo es al día y se la vía vale 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 cuidado 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 que adrián tiene miedo adriá tienes miedo sí vale máximos 4 ya tiene un montonazo de miedo porque su hermana no tiene memoria y ahorita tú te acuerdas de adriá o no vale pues adriá creo que va a ser hora de irnos de aquí vale adriá escúchame tú te acuerdas de aria y de tu hermana sí o no sí y tú quieres a tu hermana la quieres muchísimo verdad pero es que la cosa es que ella lleva más de malditos siete o ocho días sin recuperar la memoria es decir no se acuerda ni de quién eres tú o sea no se acuerda de de absolutamente nadie se acuerda ni de nácar ni de nadie adriá entonces qué es lo que podemos hacer yo creo que la única solución real es intentar hablar con ari intentar enseñarle fotos de adriá porque al final y al cabo su hermano de sangre a que si adriá entonces a lo mejor ari desbloquea el recuerdo de que adriá su hermana y recupera absolutamente toda la memoria mirar y no te voy a hacer nada esto son absolutamente todas las veces que jugáis vosotros en anterior casa con adriá con un montonazo de juguetes y todo también tenemos aquí justo cuando el calvo lo secuestró y le diste es un súper mega ultra abrazo a adriá o sea eres tu hermano te acuerdas de él o no pero es que claro tenemos un problema es que adriá no se entera absolutamente nada que no adriá al ser tan pequeño claro o sea él no entiende la magnitud de que su hermana ha perdido la memoria y yo le tengo que intentar hacer entender que él es la única persona posible y capaz de recuperar absolutamente todo y ari tal y como la conocemos a que si adriá a que si adriá cuidado que te viene la serpiente por arriba y te revienta la maldita cabeza claro tengo que jugar un poco con él porque si no va a estar súper triste te reventamos adriá viene la serpiente pero de repente viene la otra serpiente dentro de la otra punta y también te revienta pum me tienes que escuchar porque si no la serpiente adriá pues se va a ir a por ti y la verdad es que no nos va a hacer absolutamente nada y adriá bueno qué quieres hacer con la serpiente adriá o sea quieres matar a la serpiente a la serpiente ahí está también pero esta que está hecha si esta es nuestra vida adriá no la suera hombre la suera la verdad es que no me gustaría que la rompa entonces adriá teniendo las dos serpientes bueno ya no tenemos absolutamente ninguna serpiente es que eres un maldito maleante adriá nos vamos a la piscina nos vamos a la piscina nos tiramos a la piscina adriá en tres dos uno corre vuela adriá que no que es broma adriá no sé si ha sido un abrazo de cariño o un golpe vale he entendido que es un maldito golpe ahora adriá creo que completamente me has aniquilado efectivamente maldita sea tío es que la única cosa que va a hacer que ari recupere la memoria es este chiquitín de aquí o sea es su hermano o sea se va a acordar del cien por cien pero es que claro os voy a contar una cosa que no se lo he contado absolutamente a nadie y la verdad es que prefiero que esto se quede entre vosotros el caso es que cuando naciste adriá cuando tú naciste es cuando tú eras nada una caquita sabes lo que pasó adriá efectivamente o sea ari fue la primera persona en coger a adriá en brazos o sea normalmente lo hace la madre pero en este caso pues lo hizo ari cuando era súper mega ultra pequeña entonces la cosa es que claro quizás si ponemos a ari que ari lo coja así en plan de brazos como lo cogió cuando él nació pues a lo mejor se va a acordar de él así que suscribiros al canal que es total pero que totalmente gratis bloquearé absolutamente todos los días a las ocho y cuarenta suscribirse es totalmente gratis y cuánta gente no es suscrita al canal adriá 100% efectivamente más del 60% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrita así que únete a la máximo squad suscríbete al canal y qué es lo que tienen que darle también efectivamente y ahora sí que sí voy a dejar aquí a adriá según adriá y vamos a entrar a por ari así que adriá quédate aquí un segundo y vamos a ver cómo está adriá 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 abalanta manita occidental rocajo no sé cómo abierta los coches o se conoce la puerta pero es que yo no pudíisstira me reventado tired maldito brand no había bajado por aquí por donde se puede haber Pues no sé, es que puede tener mil y mil túneles debajo de estas piedras Es que como para encontrarlo y encima Adrián que es pequeñísimo y no va a chillar ni va a hacer nada Pero es que necesitamos a Adrián, Guille Pero si no sabemos dónde ha ido no podemos hacer nada Es que Adrián es la única persona que puede hacer que Ari recupere la memoria Ya, ¿y qué hago? ¿Quito todas las piedras para buscar túneles? Es que no lo sé, Guille, pero necesitamos recuperar a Adrián Es que además aquí es imposible que se haya metido ¡Es que maldito calvo! ¡Ah, qué rabia, macho! Vale, tengo una idea brutal para recuperar a Adrián Pero antes, Maximo Squad, no olvides que en la primera línea de descripción está artamoda.com Que tenéis un controlazo de cosas para comprar y para ser los mejores Y ya os digo que son muy, muy exclusivas Así que si queréis formar parte de la Maximo Squad de verdad Pedírselo a vuestros padres que no os cuesta absolutamente nada Y ir a comprar ya Y ahora vamos a la puerta con mi plan Vais a obligar a Maximo Squad Salimos a la calle y hubo una chavala que nos dijo ¿Cuántos likes en este vídeo para que pueda entrar a tu casa? ¡Arta, cuánto un like si me dejas entrar a tu casa! 50.000 likes Y el TikTok ha superado los likes Así que habrá que salir ¡Qué locura! ¡Ay! A ver Tú ¿Qué es la que has llegado a cuántos likes lleva ya el TikTok? 80.000 ¡80.000 likes! ¡What the fuck! Vale, el caso es que tú pediste ¿Cuántos likes? 50.000 likes, ¿no? Para entrar a casa Pero te voy a proponer una cosa muy, pero que muy interesante Y es que vales a Franera Con este arma Nerf O sea, esa es mi única cosa que yo quiero que hagas ¿Vale? Que cojas Y ahora en el sofá te revientes a Franera ¿Vale? Vale Que locura Entonces, mi única cosa que yo quiero que haces es que vales a Franera en el sofá ¿Vale? Franera está justamente ahí en el sofá Así que entra chillando Y revienta los baratos 3, 2, 1 Ya La bolsa La bolsa de la bolsa Bro, bro ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué abrí? ¿Por qué abrí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La bolsa de la bolsa Pobre bolsa Pobre bolsa te presento a la chica que llegó a más de 50.000 likes y le prometimos entrar a casa ha llegado y lo ha superado. ¿Fue ayer? Ya has cumplido tu sueño, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Judith, encantado. Espero que te hayas pasado bien ese pequeño corto plazo que has estado dentro de casa. Así que nada, Judith, puedes dejar alarma y puedes volver a la calle con tus amigos. Vale, encantada de conocerte. Y se murió. ¡Alta, alta, alta! ¿Hola? ¡Ya has seguido maldita mente, Sergi! ¡He encontrado a Adrián! ¡Adrián! Vale, vale, vale. Esto es una auténtica maldita pirata. Adrián, ¿qué te ha dicho el maldito calvo? ¿Cómo que nada? ¿Y por qué te estás riendo? Porque, venga, Sergi me quiere. ¿De dónde has sacado a Adrián? No, estaba por ahí metido. ¿Por dónde metido? Pues estaba por ahí detrás metido. ¿Por qué por ahí detrás metido? Ha salido cómodo aquí. O sea, Adrián, ¿y qué hacías tú ahí? No lo sé. Creo, Máximo Squad, que justamente ahí están los malditos túneles del calvo. ¿Y tú qué haces aquí, maldito niño? A ver, yo he venido para ver cómo estaba Ari. Pues Ari, ahora mismo no está, Sergi. Se ha ido de colonias. La hemos mandado a un maldito hospital y ya está. Mira, lo siento, pero ahora mismo no la puedes ver. Te acompaña la puerta que la verdad es que las cosas están feas. Yo lo siento muchísimo, Sergi. Pero, Máximo Squad, si queréis que mañana o pasado Sergi reaccione a todo lo que está pasando con Ari. Eh, pero es que ya sé que Ari no tiene memoria. Ya, ya sé que, ya sabes que Ari no tiene memoria, Sergi, pero es que la cosa es que... Bueno, que te tienes que ir, Sergi, ya harás cualquier otra cosa. Lo siento, Sergi, pero la verdad es que las cosas ahora mismo están bastante, pero bastante feas. Y no creo que tú, pues, tengas que interrumpir su tranquilidad porque la verdad es que no mola mucho. Así que, Sergi, muchísimas, espero que muchísimas gracias. Eh, hasta luego, campeón. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego. Vale, Máximo Squad. Ari está ahora mismo durmiendo. ¿Cuál es la guía? Te voy a dejar totalmente a su hora. Yo no voy a estar. Intenta hacer algo. Porque en el público... Y ya está. ¿Cómo fue? ¿Va a ser un jugo? Vale. Ya lo sé. Se ha jugado. Y ya está. Ya está. Y ya estáis pintando, jugando y divirtiendo. ¿Te acuerdas de ese día? Y un mundonazo, un mundonazo de fotos que tenéis juntos también a día. Yo ahora mismo me voy a salir del cuarto. Tú despiertas. No te preocupes si tiene miedo. Y entonces, si te asusas, mechillas fuerte. Marta. Y yo me probaré para ayudarte. ¿Vale? Pero la Diana... No me tiene miedo. Yo soy su hermano y le tengo paciencia. Claro, pero es que ella ahora mismo está dormida. Y ahora no sé si ella. Me moría de ella. Entonces no se acuerde de nadie. Bueno, Adrián. Tú intentalo, vale guapo. Yo me salgo. Adi. Adi. Soy yo. Tú estás jugando conmigo. Y... Y pintando. Soy tu hermano. Yo pinto contigo y yo contigo. Y tienes las cosas que son tuyas. ¿Sabes qué? Los... Los... Los juguetes que teníamos. No se acuerda. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Soy yo. Soy yo. ¡Ari, porfa! Hola, soy tu hermanito. ¿No se acuerda de mí? ¡Ari, porfa! Joven. No, no puedo hacer nada para que se acuerda de mí. Sí. Pues bueno, voy a ver qué hace Ata. Adiós, Ari. Espero que te puedes venir. Sí. Vale, Adrián. Escúchame. ¿Se ha cortado algo de A? ¿De algo? No. Vamos a pasar al plan B. Lo siento, Ari. Voy a intentar ponerle a Ari en las manos. Un plan rollo así. Vale, Adrián. Yo cuando se vea, Ari, pues no me tienes que poner así. Y darle la mano, ¿vale? Porque el juego de Ari cuando nació a Adrián. Me coge la derecha. Ari, escúchame. Levántate. Levántate de la cama. Levántate de la cama. Necesito hacer una cosa. Voy, doy unos cuantos pasos para atrás, pero tú levántate de la cama. Ya puedes confiar en mí, Ari. Sé que no te acuerdas de mí, pero yo te he estado cuidando todo este rango. Él es tu hermano. Eres tu hermano de verdad. Yo soy tu padre. Él es Adrián. Por favor, yo lo único que te pido, por favor, es que le cojas simplemente en brazos. ¿Ari, quieres cogerlo? Vamos a pasar al plan C. Suscribiros al canal. Ari, lo voy a retirar. 1, 2, 1. ¿Adrián? 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 ¿Ari? ¡Vuelta! ¡Ari! ¡Vuelta! ¡Adrián! Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando. ¿Ari, sabes quién soy? ¡Sí! ¡Ari! Bueno, real. la mamá ya para recuperar la discusión y te acuerdas de mí no si nada que un suficienta alta 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 rt a cómo se llama mi perro donde estamos como se llama anterior casa máximo con el micro favorito cuántos años tengo 19 que haya nacido en el 4 que día 11 de que mes pero la memoria desde cuando he perdido la memoria si yo aquí un día como que llevas aquí un diario sabes cuántos días llevas sin memoria que llevas más de una maldita semana sin memoria es estado secuestrada por no sé quién un maldito mes y medio la memoria y presionó te acordás de quién era yo estás loco que que hemos intentado todo que ha venido un hipnotista un doctor y todo esto es tonto que no me asustes nadie ha sido obligado a grabar esta escena gracias por vernos y aprovechando que estamos super mega ultra contentos y que aria ha vuelto vais a flipar con lo que vamos a hacer y es que hemos organizado una maldita firma de libros aquí en la maldita máximo house o sea aquí vais a poder venir a esta casa vais a poder estar dentro de la casa ver absolutamente todo 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 la caseta del calvo a mí o sea todo decirse a vuestros padres porque solamente va a haber 500 tickets para venir y estar en la primera línea de descripción ir corriendo porque se van a agotar en cuestión de segundos y es muy exclusivo lo tenéis en la primera línea de descripción y toda la información está ahí nos vemos el día 15 a las 10 de la mañana en la antigua máximo house